Hola, te damos la bienvenida al canal de Ay por qué tu revista digital. Este es un canal en el que podrás encontrar información acerca de temas de salud, consejos de belleza y bienestar en general. Bien, en el video de hoy te queremos contar sobre un tema sumamente interesante y es sobre qué es el colágeno y para qué sirve. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se mantiene unido o pegado a nuestro cuerpo? ¿O cuál es la sustancia que lo mantiene unido tal como es? Pues hoy hablaremos de esta conocida sustancia, la cual es la encargada de realizar todo esto que hemos mencionado y que oímos tanto hablar pero que muchas veces no sabemos qué es, y que es muy utilizada en la industria estética y en los diversos tratamientos de belleza. Quédate hasta el final de este video que hoy en Ay por qué tu revista digital te contaremos todo sobre lo que es esta sustancia, la cual si es usada correctamente puede ser muy beneficiosa para el organismo. Bien, veamos ahora sí en mayor detalle qué es el colágeno y para qué sirve. ¿Qué es el colágeno? El colágeno es una sustancia o más bien dicho una proteína que poseemos los seres humanos la cual tiene la función de que las diferentes partes o estructuras de nuestro cuerpo se mantengan unidas unas entre sí. Es como el pegamento que mantiene unido cada órgano. Sin esta proteína eso no sería posible. Según los estudios realizados el colágeno es la molécula más abundante en los vertebrados como los animales y los seres humanos. Según los cálculos que revelaron las investigaciones una de cada cuatro proteínas existentes en el cuerpo es colágeno. Eso demuestra la gran cantidad de colágeno existente dentro de nosotros y de su importancia. ¿Para qué sirve el colágeno? El colágeno conecta los tejidos conectivos como los músculos, tendones, ligamentos, piel, huesos, cartílagos, tejidos y órganos hematológicos y grasos. De esta manera serviría como un elemento de apoyo que permitiría que todo el cuerpo se mantuviera unido. Su función es formar las fibras que forman las estructuras del cuerpo por lo que es responsable del grado de resistencia y elasticidad de estas estructuras y juega un papel esencial en la hidratación. La fibra de colágeno puede mezclarse con muchos tipos de sustancias y minerales. En el caso de los huesos la combinación de colágeno y cristales de calcio forma una estructura dura y rígida. En la piel se mezcla con la elastina y la estructura resultante tiene la forma de una red. En el caso del cartílago también se combina con la elastina y otros tipos de sustancias y forma un gel que absorbe los choques causados por los movimientos articulares. Este es el caso de todas las estructuras y tejidos del cuerpo. ¿Cuáles son los beneficios del colágeno? Algunos de los beneficios más importantes del colágeno para el cuerpo son previene y ralentiza la formación de arrugas, fortalece las uñas, previene el desarrollo de la celulitis, aumenta la elasticidad de la piel, fortalece el cabello y mejora su aspecto, reduce la visibilidad de las estrías. ¿En qué alimentos hay colágeno? Número 1, gelatinas. Número 2, frutas con vitamina C como el kiwi, las naranjas, las bayas, manzanas. Número 3, verduras como las aceitunas, los pepinos, remolachas, fresas, ajos. Número 4, alimentos como las leches y sus derivados. ¿Qué es y para qué sirve el colágeno hidrolizado? El hidrolizado de colágeno o CH es una mezcla nutracéutica de aminoácidos, péptidos y polipeptidos que es bioactiva en el cartílago articular. Se utiliza como regenerador tisular porque aumenta la síntesis de macromoléculas en la matriz del cartílago extracelular. ¿Cómo se toma el colágeno hidrolizado? Como siempre decimos en todos nuestros videos es de suma importancia que antes de tomar cualquier decisión respecto a automedicarnos o ingerir fármacos por nuestra cuenta debemos consultar primero a nuestro médico de cabecera. Sin embargo aquí traemos lo recomendado por los profesionales. La cantidad máxima recomendada de colágeno es de 8 a 10 gramos por día que puede tomarse con una comida en cualquier momento del día. El mejor tipo de colágeno se hidroliza porque es más absorbido por el intestino. El polvo de colágeno se puede encontrar con o sin sabor y se puede diluir en agua, jugos, sopas o cócteles. Es importante tomar vitamina C junto con el colágeno porque aumenta su efecto sobre el cuerpo, por lo que es aconsejable diluir el colágeno o tomar cápsulas con una fuente de vitamina C, como el jugo de limón, naranja, piño o mandarina. Para mejorar su efectividad algunos colágenos contienen todas las vitaminas C en su composición. ¿Cuándo debo tomar colágeno? El colágeno generalmente está indicado para personas mayores de 30 años de edad con problemas articulares. También se recomienda para las personas que no tienen suficientes proteínas en su dieta, lo que puede acelerar la pérdida de firmeza de la piel y causar problemas en las articulaciones. También se puede recomendar para las personas que fuman o están expuestas al sol durante un largo periodo de tiempo, ya que estos son los factores que hacen que la piel envejezca más rápido. Además, el colágeno todavía puede ser utilizado para apoyar la cicatrización de las heridas postoperatorias, lo que ayuda a reducir las cicatrices. Bien, esta era la información que queríamos compartir contigo. En la descripción podrás encontrar los enlaces hacia nuestras redes sociales. Si te gustó el video, por favor compártelo, regálanos un me gusta o cuéntanoslo en los comentarios. Por otra parte, si estás viendo esto en Facebook, dale like a la página y comparte. Recuerda que este es un video meramente informativo y que no tenemos la facultad de sustituir la opinión de ningún profesional de la salud. Por último, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ser el primero o la primera en enterarte de todos nuestros videos. Hasta la próxima. ¡Gracias!